Música Amigos, en este bloque vamos a hacer un contacto informativo en Costa Rica con nuestro compañero el periodista Armando Gómez, él está allá para ampliarnos un poco la información que se está manejando a raíz de lo más reciente que se ha difundido, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo de solicitarle también a la propia Asamblea Legislativa que se pare de su cargo a el magistrado suspendido Celso Gamboa Armando, bienvenido Qué placer Gustavo, saludarte a esta hora y sobre todo hablar de este tema que de alguna manera ha generado una especie de revolución en redes sociales y en opinión pública costarricense recientemente con el voto o la votación ayer de los diputados de la Asamblea Legislativa en Costa Rica en la cual votaron para quitarle la inmunidad y se ha procesado el magistrado de la sala tercera el magistrado de este Tribunal Penal Celso Gamboa, Gustavo Fíjese, nos puede contar un poco cuál es el trasfondo y cómo se da también el desarrollo de esta plenaria donde se discute quitarle entonces la inmunidad a Celso Gamboa, al magistrado Efectivamente Gustavo, la votación que ocurrió este jueves en horas de la tarde la podemos resumir así 45 votos a favor de los 46 diputados presentes, solo uno se abstuvo y no hubo ningún voto en contra de quitarle la inmunidad al señor Celso Gamboa Recordemos por qué a Celso Gamboa lo están investigando en la Asamblea Legislativa o por qué una comisión investigó la posibilidad de quitarle el fuero especial o la protección que tenía el señor Celso Gamboa Básicamente es un caso que se remonta a la previa a las elecciones del 2015, las elecciones municipales del 2015, Gustavo donde al parecer y supuestamente el señor Gamboa tuvo que ver con que se borrara el nombre del hoy alcalde de San José Johnny Araya de un expediente judicial en el cual él era investigado junto con otros tres alcaldes perdón, dos alcaldes de la provincia de Alajuela, Gustavo del Partido de Liberación Nacional Entonces, aquí han acadecido los hechos ¿Quién fue el único diputado que se abstuvo? Bueno, fue el diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara ¿En qué contexto se abstiene el diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara? Bajo un simple precepto Recordemos que de acuerdo al artículo 101 de la Asamblea Legislativa, del reglamento parlamentario y reglamento de esta Asamblea Este tipo de votaciones para decidir si se le quita el poder especial a los magistrados y también a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se tiene que hacer de forma secreta, algo que él consideró que no se hizo así y por eso él se abstuvo a votar, para no caer en una especie de juicio político, Gustavo, en medio de este entorno Ahora, ¿qué pasa con el señor Sendo Gamboa? Bueno, resulta que él es pensado también, o es investigado por otro cargo ¿verdad? Un viaje a Panamá con el empresario Juan Carlos Bolaños, hoy en prisión preventiva que furga seis meses de prisión preventiva desde noviembre y esta investigación sí la está llevando a priori la corte, o mejor dicho en primera instancia la está llevando a cabo la corte plena y para eso designó al magistrado al magistrado Aguirre que presentó un informe sobre ese viaje a Panamá y es el señor Sendo Gamboa que en primera instancia dijo que fue para comprar ropa para su hijo, para su bebé Armando, cuéntanos también en estos momentos cómo, cambiando de tema cómo está la situación de cara a lo que sería la segunda ronda electoral estamos viendo en estos momentos que estás en el Tribunal Supremo de Elecciones Sí, efectivamente, Gustavo y es que hoy el Tribunal Supremo de Elecciones hizo una conferencia de prensa para hacer varios anuncios y sobre todo tocar temas o abordar temas del interés nacional que se han dado en las últimas horas empezamos con el tema oficial del Tribunal Supremo de Elecciones que es el lanzamiento de una campaña que se denomina este primero de abril que no le dé igual no vote y ame a su país eso busca esta campaña específicamente también se habló de la acreditación de fiscales de cara a esta segunda ronda y específicamente en esta segunda ronda o mejor dicho, al corte del primero de marzo es decir, este jueves hay acreditados, por lo menos hay nuevas solicitudes de acreditación por lo menos de 43 personas que están interesadas en ser fiscales en ser fiscales en este balotaje que celebrará el primero de abril y cero, de momento, cero personas acreditadas del Partido Restauración Nacional nuevas personas acreditadas en el Partido Restauración Nacional otro tema que también salió a relucir fue el tema de la encuesta realizada por el IDESPO de la Universidad Nacional un centro de estudios sociales de esta casa de estudios estatales que mostró una enorme ventaja del candidato Carlos Alvarado del oficialista Partido Acción Ciudadana y versus, bueno, versus el partido del señor Fabricio Alvarado Restauración Nacional y precisamente sobre esta encuesta, ¿verdad? y sobre las denuncias que posiblemente se han hecho sobre esa encuesta bueno, vemos las reacciones que se han dado en el Tribunal Supremo de Elecciones de mano del señor Héctor Fernández, ¿verdad? jefe de registro electoral y también del propio presidente del Tribunal Supremo de Elecciones veámoslas Puedo confirmar que ya entró la solicitud de audiencia de don Mario Redondo y vamos a procesar esa solicitud que desde luego nosotros como tribunal atendemos cualquier solicitud de conversación que cualquier ciudadano esté interesado ¿verdad? en cuanto a las denuncias que era su segunda su segunda consulta no, todavía no existe ningún procedimiento concluido por esas denuncias le puedo decir sí que hemos hemos recibido un total de 87 incidentes básicamente a través básicamente de nuestra plataforma de 800 elector la gran mayoría se desestima porque no contiene ningún tipo de elemento probatorio que pueda sostener la denuncia o no corresponden a actividades que sean sancionables básicamente de esas 87 64 ya fueron rechazadas en otros casos lo que se hace es que se les previene para que puedan aportar más pruebas y en los casos restantes que son básicamente 12 que sí ya se han pasado a la inspección electoral para que haga una investigación preliminar un poco más a fondo porque sí se considera que que hay elementos que podrían eventualmente configurar la comisión de una falta electoral pero en este caso no hay todavía ni siquiera un procedimiento administrativo formalmente establecido Armando estábamos viendo entonces las posiciones de las autoridades del poder electoral en Costa Rica interesante sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad electoral que brinda el proceso en ese país Sí Gustavo efectivamente la seguridad que se da en este proceso y sobre todo el nivel de preparación que se está haciendo de cara a esta segunda ronda y sobre todo el calendario que estrictamente está cumpliendo el Tribunal Supremo de Elecciones para evitar cualquier vicio o cualquier atisbo de fraude Armando y cómo está Gustavo específicamente el tema que veíamos en la información anterior de los señores Héctor Fernández director del registro electoral y del Tribunal Supremo de Elecciones tienen que ver con una encuesta que en buena teoría se realizó a lo interno de la Universidad Nacional o por lo menos así ha trascendido en las últimas horas pero que los medios de comunicación fueron convocados como si fuera una encuesta que se realizó a nivel nacional y en donde obviamente aquí la ventaja la lleva al señor Carlos Alvarado por encima de Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional se ha prestado para que se hagan denuncias en cuanto a esta encuesta es la importancia que ha tenido el resultado de esta encuesta que uno de los actuales diputados de la Asamblea Legislativa que apoya al Partido Restauración Nacional hablamos del señor Mario Redondo pidió una audiencia con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones para aclarar un poco este tema de esta encuesta del IDESCO de la Universidad Nacional de Costa Rica si porque el diputado estaba diciendo que están utilizando recursos también del actual gobierno para promocionar a el candidato oficialista efectivamente pero en la propia conferencia de prensa del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Luis Antonio Sobrado aclaró ese punto el gobierno no puede promover ese tipo de actividad e incluso se hizo saber que hay una especie de directriz que no se ha confirmado queremos aclarar que esta información no está del todo confirmada es una ¿cómo decirlo? es una información extraoficial de que la presidencia en Costa Rica habría pasado un especie de memorándum para que se acelerara el proceso de otorgamiento de casas en los organismos que se encargan de dar bonos de vivienda algo que no está confirmado aclaramos no está confirmado pero algunos colegas periodistas saben de estas informaciones o por lo menos les han llegado estas informaciones que del todo no se han confirmado ni en el Tribunal Supremo de Elecciones como denuncia ni tampoco ha confirmado el gobierno de Costa Rica bueno vamos a estar bien pendientes entonces de esta información y de todo el desarrollo del proceso de las elecciones y la cobertura que le están dando el proceso de la segunda vuelta en Costa Rica muchas gracias de nada Gustavo nada más para acotar y muy rápido el Tribunal Supremo de Elecciones hizo un aclaramiento de que esta campaña que se denomina este primero de abril que no le da igual vote y vote y ame a su país no se hace en el contexto del abstencionismo del 4 de febrero que rondó el 34,5% sino lo hacen previendo o más bien incentivando a la gente a votar en medio de un clima en donde se irá a votar en este balotaje en domingo de resurrección una fecha tanta una fecha en donde la gente hace retos religiosos y también porque no está de vacaciones vamos a estar bien pendientes también de esa participación de los costarricenses en la segunda vuelta presidencial muchas gracias Armando Gómez periodista desde San José de Costa Rica amigos vamos a una pausa y en breve volvemos con más acá en CB24 Noticias